Te exaltamos Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Olor y alabanza por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Majestuosamente reinas, si igual tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Oh Señor Exaltamos Oh Señor Avanzas alabanzas Oh Señor Salabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Aleluya 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 Oh vamos a exaltar al Señor con un aplauso ¡Vecúbilo! ¡ Flexúbilo! ¡Exaltamos Señor! Tuyo es el Reyno